Al Arcángel Jofiel se le invoca su protección en momentos en que necesitamos claridad mental, iluminación y estabilidad. Su nombre significa luz de Dios. Se invoca su presencia en momentos tanto de ayuda en inconvenientes o situaciones de la vida cotidiana, como así lo relacionado a planteamientos existenciales, como por ejemplo, ayuda intelectual, momentos de duda, incomprensión, confusión. Aporta conocimientos ante las dudas, ayuda a que nos entiendan y comprendan quienes no desean escucharnos. Vibra con la luz del rayo color oro o amarillo y le corresponde el día lunes. Para conectar con el amado Arcángel Jofiel, puedes realizar la siguiente oración. Oh sabio, radiante, explendente, amado Arcángel Jofiel, nuestras mentes y corazones están ávidas de penetrar en los laberintos insondables, miserables misteriosos de la sublime ciencia del conocimiento de la divinidad, de la potestad del espíritu de Dios Padre Creador, que nos guía y nos ama desde la cuna hasta la luz. Tú, amadísimo Arcángel Jofiel, ilumina nuestra senda con la luz de la eterna sabiduría Líbranos de la amenaza de la duda y la incomprensión Nutre nuestro espíritu con la cuota indispensable de sabiduría que nos conduzca seguros A la luz, a la iluminación, a la claridad, a la certeza, a la armonía Te doy gracias por concederme este estado del ser Amén 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 Amén